¿Cómo vienes a buscarme otra vez? Cuando yo más me cuidaba Que tu adiós no lastimara Y hoy regresas ¿Para qué? Te fallaste a la promesa de ayer Cuando yo más te quería A patadas de tu vida Me sacraste Sabes bien Y no remuevas más la herida Sabes que no te olvidé Sal de mi vida por Dios te lo ruego Antes que caiga rendido a tus pies Antes que tiende de ganas mi cuerpo Y no encuentre la forma de huir de tu piel Sal de mi vida en este momento Antes que conca mi mundo al revés Antes que me hagas pisar el infierno Y me vuelvo un adicto de tu desnudez Otra vez Y esto es la banda de Braia Te fallaste a la promesa de ayer Cuando yo más te quería A patadas de tu vida A patadas de tu vida Me sacaste Sabes bien Y no remuevas más la herida Sabes que no te olvidé Sal de mi vida por Dios te lo ruego Antes que caiga rendido a tus pies Antes que tiende de ganas mi cuerpo Y no encuentre la forma de huir de tu piel Sal de mi vida en este momento Antes que conca mi mundo al revés Antes que me hagas pisar el infierno Y me vuelvo un adicto de tu desnudez Otra vez Otra vez